El municipio de San Lorenzo es el lugar más conocido de la zona sur. La ciudad de San Lorenzo es donde llegan gran cantidad de turistas nacionales y extranjeros. Está ubicado en una planicie en los esteros del Golfo de Fonseca, al sur del departamento de Valle. San Lorenzo es la ciudad más activa del departamento de Valle y recibió su nombre gracias al mártir cristiano. Fue fundada por los españoles desde 1522 y declarado al municipio en el año de 1912. Ahora este es el principal puerto de la entrada y salida de productos del Pacífico Hondureño y fuente principal de ingresos económicos para la ciudad. La gastronomía es tal vez el aspecto que más llama la atención de San Lorenzo. De las aguas del Golfo de Fonseca se extraen curiles, langostas, camarones, cangrejos y peces que forman la base de sus suculentas comidas. Si hay algo de lo que no se puede perder es un cóctel de curiles o una sopa de mariscos. Decenas de turistas nacionales han convertido esta ciudad en su sitio favorito para pasear los fines de semana. Somos Honduras Pro. Síguenos.